Hola fans de Funko, el día de hoy estaremos viendo el Funko Pop de Oficial Big Mac Este es el número 89 de la línea de Pop Ad Icons Es el restaurante McDonald's Y por acá tenemos una foto de la figura Por acá podemos ver la colección que conforma esta primera oleada de Funkos de McDonald's Está Ronald McDonald's El Come Batidos o Grimmies Hamburglar Mayer Mac Cheese Officer Mike Y este es el Tupac de Fry Guys Por acá podemos ver el nombre de la figura Y así es la parte de ajido Vamos a ver Y aquí podemos ver a la figura Como podemos ver es algo chiquita Aquí tiene un detalle de un pepinillo Y es muy bonita la figura Eso es todo, gracias por ver Bye